Que nos gusta por nacer Y nuestro castigo Es la violencia que no ves El patriarcado es un pez Que nos gusta por nacer Y nuestro castigo Es la violencia que no ves Y la culpa no era ni a Dios Es la violencia que no ves Es la violencia que no ves Y nuestras violencias que no ves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!